Quien pensara que Zlatan Ibrahimović a sus 37 años estaba acabado y derretido en la Major League Soccer, no puede estar más equivocado. Los 20 goles y 6 asistencias en 24 partidos que lleva con la camiseta del Galaxy en la MLS han llamado y mucho la atención en Europa. Tanto que según lo publicado por el Corriere de la Sera, Gennaro Gattuso quiere que el delantero sueco regrese a la disciplina del Milan, de la que ya formó parte entre 2010 y 2012. El estratega del conjunto rossonero cuenta con una nómina de delanteros muy corta con Gonzalo Higuaín y Patrick Cutrone. Gattuso estaría encantado de contar con la veteranía y los goles de Zlatan para volver de una vez a la Champions y también triunfar en la Europa League. De acuerdo al citado medio italiano, el delantero no vería con malos ojos su regreso a Europa, aunque su deseo sigue siendo retirarse en el Malmo sueco, el equipo con el que arrancó su ya dilatada carrera. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!